Bueno, va, 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 voy, 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 dale, dale, va Dale, busca tú Bien, tú busca, tú busca Vale, voy Empieza, dale, linea Ya Mira, mi balón va a la zona, viste Dale, esa es la velocidad tuya, dale, va Bueno, va ¡Dale! 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 ¡Dale, hijo! Última, le doy una yapa. ¡Vale! ¡Voy! ¡Hazelo trabajar! ¡Buena! ¡Va! ¡Dale! ¡Ya! ¡Busca tú! ¡Busca tú! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vale! ¡Siga! 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 ¡Dos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va! ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡Uno! Dale, 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 va Buena, sigue, sigue, vaya Así no te va a bajar Buena Buena, dale, siga, siga Uno, va Bien, ahí está Buena, ahí va